Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Cocinando con Alice, otro martesito de receta y en esta ocasión les tengo un postre delicioso que les va a encantar y la verdad en 5 minutos lo tienen preparado. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro postre de chimichangas de plátano es un poco de azúcar, canela en polvo, nutella, unas tortillas de harina y plátano. En esta ocasión yo tengo plátano de este chiquito, pueden utilizar cualquier tipo de plátano que ustedes tengan. Vamos a ponerle la canela a nuestra azúcar para tenerla ya lista. Y en esto vamos a pasar saliendo el aceite a nuestras chimichangas. Entonces a las tortillas les vamos a poner un poco de nutella y el plátano. Entonces vamos a hacer como un burrito. Lo doblamos, le damos vuelta y así queda nuestro postre. Y así vamos a ponerlas en el aceite ya previamente caliente. Volteamos rápidamente porque se va a dar muy rápido a la tortilla. Le vamos a ir dando vueltas para que no se nos quede. En menos de 10 minutos ya tiene su postre arriba. Lo pueden hacer igual de cualquier otro tipo de fruta que les guste. Por si no les gusta el plátano, puede ser de fresa, de pera, manzana. Cualquier fruta que a ustedes les guste y tengan en casa. Entonces como les había comentado, en cuanto salen del sartén todavía calientitas, las vamos a pasar en nuestra azúcar con canela que ya teníamos lista. Las vamos a poner aquí en un plato. Yo ahorita las voy a acompañar con un poco de nieve de vainilla que tengo aquí. A ver qué delicia, porque no se les antoja. Y le voy a poner un poquito de la lechera con té dulce de leche. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Que se ve delicioso y rapidísimo. Así es como quedó nuestro delicioso postre. Estas chimichangas de plátano. Prepárenlas, por favor. No dejen de tomarme fotos, de mandarme comentarios, de suscribirse a mi canal y de ponerme like. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.